Señoras y señores, hermanos de Latinoamérica, con ustedes, Rolly y la banda, Banda Rey. Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba, para todas las chicas románticas. Dios, mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino hacia mí yo pensé que me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así. Prefiero quedar solo y triste al fin. ¡Solitario! La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices. Mas no pienso así, prefiero quedar solo y triste al fin. Prefiero quedar solo y triste al fin. Solo y triste al fin. ¡Fin! 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 Y ahora, para todas las chicas enamoradas, toma. Este dolor, me hace sufrir, estar sin ti, ya no es vivir. Quiero gritar, decir perdón, para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver, no puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar. ¡Qué tonta fui, dejarte ir! Yo sin tu amor, no, no soy feliz. Y para nuestros amigos, discoteca, Inca Club. Regresa mi amor, te lo pido por favor. No, no, no puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar. ¡Qué tonta fui, dejarte ir! Yo sin tu amor, no, no soy feliz. No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar. ¡Qué tonta fui, dejarte ir! Yo sin tu amor, no, no soy feliz. ¡Ey! 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 Y para nuestros amigos de producciones, estudio virtual, Peter Penis, Lima, Perú. Y yo quiero beber, por no recordar. Esa cruel traición, que me hace sufrir. Traga más cerveza, que quiero tomar. Traga más licor, que quiero olvidar. ¡Cómo dice! Maldito licor, quítame la vida. No quiero sufrir, por un mal amor. Yo le di cariño, yo le di mi vida. Ella me pagó, con su cueva insió. ¡Y ahora todo el mundo! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Vuéranse! 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 ¡Así, mi amor! ¡Vuéranse! 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 ¡Vuéranse!